Vivir en el mundo Con una ilusión Y una esperanza Mi vida es sufrida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y al ojo la gana Lo tiene en el mundo Perdóname Me ofrendí Perdóname De compasión Y al ojo la gana Amor de los dos Y al ojo la gana Perdóname 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 De compasión Y al ojo la gana Y al ojo la gana Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Y al ojo la gana Pero siempre Perdóname Perdón Perdóname Perdóname Gracias.